Cuando teníamos un concejal, cuando tuvimos dos diputados en la época en la que Campal de Amazales era el secretador general, algunos amigos me decían que me hacía filiándome a una organización que estaba al borde de la extinción, a punto de desaparecer. Y en cierto modo tenían razón, porque no había organización, porque no había regeneración, y el país no se encontraba en un momento de emergencia del país, y las organizaciones políticas como la nuestra viven, crecen en los momentos de emergencia. Hoy, siete años después, que hay organización, que hay generación, y que nos encontramos en un momento de emergencia, y quiero abrir a San Luzgar en la segunda fuerza política por delante del Partido Popular, con un 19,89% de los votos. Pero ser la segunda fuerza política no nos vale, no nos vale, porque si no somos la primera, ¿qué más daño somos la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? Si los que obtengan la alcaldía, se llevarán gobernando de la misma forma. Volverán a privatizar servicios, como en 2010, cuando privatizó, cuando el Partido Socialista y Ciudadanos Independientes privatizaron el ciclo integral del agua. Volverán a equivocar a familiares, como cuando colocaron a la prima de un dirigente local del Partido Socialista, un tal Fernando Verdun, no sé si os suena el apellido, en el Grupo de Desarrollo Rural Cocha Noroete. Volverán a firmar contratos y convenios por los amigos, como el contrato nulo firmado por el Ayuntamiento y una empresa de un asesor y militante del Partido Socialista que trabaja en el Ayuntamiento, o los convenios con Ángel Ojeda, un imputado y consejero socialista, para cursos de formación que nunca fueron ejecutados. Volverán a vetar nuestras funciones, a coartar la participación del pueblo, a utilizar el Ayuntamiento de manera bienteral y, en definitiva, volverán a gobernar en beneficio de una minoría que nunca se presenta a las elecciones, pero que es la que realmente os senta el poder en este pueblo. Y para ello, para evitar que continúe gobernando, para que haya minoría, queremos ser la primera fuerza política en Sanlúcar. Y queremos ser la primera fuerza política en Sanlúcar porque tenemos que cambiar este Ayuntamiento, porque en los momentos de emergencia o el pueblo se revela o el pueblo cae definitivamente. Y lo tenemos que cambiar desde dentro, con las fuerzas de la carne, como bien decía Carmen, pero con propuestas realistas y factibles, porque de lo contrario nos convertimos en los otros, en los que mienten, en los que prometen y luego no cumplen, en los que obedecen los intereses de aquella minoría privilegiada. Tenemos que diagnosticar los problemas estructurales de este pueblo, el barro, la corrupción, las dificultades para que los emprendedores ejecuten sus ideas, los problemas del campo, de la viña, importantísimo eso. Tenemos que plantear alternativas, concretas, soluciones, con un lenguaje claro que llegue al pueblo, porque frente a lo que dicen que no hay alternativa, que gobierne quien gobierne, nada cambia. Hay que demostrar con ello que los ayuntamientos en los que gobierna Izquierda Unida no tienen nada que ver con los ayuntamientos en los que gobierna el bipartidismo. En Medina Sidonia, por ejemplo, no se corta el agua a una familia que no puede pagar los recibos. Una vez que rescatamos el ciclo integral del agua, entre Bujena y Enconil, por ejemplo, los alcaldes se reúnen en las plazas de las barriadas para informar a los vecinos de la gestión sin ningún miedo a la crítica y para proponer obras y proyectos en el marco de los presupuestos participativos. Porque cuando Izquierda Unida gobierna, en un pueblo, en una ciudad, muchos sectores que tradicionalmente no han venido siendo aliados de esta organización, de esta formación, comienzan a vernos de otra forma. Lo vemos con los comerciantes o con los pequeños y medianos empresarios de Enconil. Izquierda Unida gana las elecciones en Enconil solo por el voto del trabajador por cuenta ajena, del marinero, del gran conductor. Izquierda Unida en Enconil gana las elecciones, entre otras muchas cosas, porque potencia el comercio local, porque potencia la pequeña y mediana empresa local frente a los que potencian los modelos especulativos de las grandes superficies que benefician a las grandes multinacionales extranjeras. Y eso los comerciantes locales y los pequeños empresarios locales, y en definitiva la población lo agradece. Lo que pretendemos decir con todo esto es que estamos preparados para gobernar este pueblo después de muchos años, que tenemos un borrador de programa electoral de 158 páginas, y por ahora, en breve, publicaremos, que todas las propuestas que planteamos son propuestas viables e imprescindibles si queremos acabar con esta deriva que padece el Ayuntamiento, y que sabemos que se nos viene encima por parte de los que no están dispuestos a perder sus privilegios. Y no me refiero únicamente al poder político local, me refiero también al poder económico local, porque sería un ejemplo hacer la crítica a los partidos que gobiernan desde hace 30 años, y olvidarnos del poder político, de esa minoría privilegiada de la que hablaba al principio, que es la que ha llegado a financiar incluso las campañas electorales de algunos partidos. Por lo tanto, somos conscientes de que utilizarán todos los instrumentos que estén a su alcance para que no gobernemos, incluso los medios de comunicación, ya lo han hecho otras veces, estamos acostumbrados. A estas alturas, aquí ya no me asucha, aquí no me asucha la portada de un periódico difamándome a mí, difamando a mi compañero Rafa o a cualquiera de mis compañeros, porque, ¿qué es eso comparado con lo que tuvieron que aguantar militantes, compañeros, que como Eduardo Sánchez, como Manolo Romero, Pancaro, etcétera, que militares, que militares, que militares, que militares, que militares, que militares en la izquierda, como militares en la izquierda, conllevaba mucho más, acapear mucho más que la defamación en su periódico, conllevaba cárcel, tortura, muerte en algunos casos y exilio. Por lo tanto, desde aquí les lanzamos un mensaje a quienes quieren acobardarnos, desde aquí les decimos que no podrán, que no podrán porque no tenemos miedo, porque el miedo está cambiando de bando, porque el miedo lo tienen ellos, que el miedo lo tienen los que saben que hay una fuerza política, que tiene un programa, que tiene una militancia comprometida y que después de muchos años tiene esperanza, que tiene un gran candidato, como es mi compañero Rafa Terán, que me lo ha demostrado en estos últimos tres años, y que por primera vez en varios años tiene posibilidades reales de ganar esta alcaldía, de ganarla para el pueblo, como también volveremos a ganar la alcaldía de Terubrena con un pedazo de alcalde, que es Jorge Modríguez, y os dejo con él. ¡Gracias!